Una vez Que me tomen pa' rojar el lorib A mí en la laguna y el viento Que me tomen pa' rojar el lorib A mí en la laguna y que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Dale, dale So ¡Suscríbete! 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 ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!